Clifosateando Los poderos lisos atentos Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé Yo sé muy bien que usted bien sabe Y si nada queda para después Soy un cobarde y un imán de usted Clifosateando Los poderos estoy Los poderos glifosateando Clifosateando Los pobleros estoy, los pobleros, hijos, atento. Yo sé muy bien que usted bien sabe que yo sé, yo sé muy bien que usted bien sabe que sin nada, nada queda para después. Soy un cobarde, mal de usted. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!